Bueno, pues como ya anteriormente en otras ruedas de prensa hemos expresado el tema de la necesidad que existe de volver otra vez a reactivar estos talleres, pues nos vemos obligados, ante ninguna respuesta, no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento que realmente sea cierta o que nos dé una explicación sobre lo que ha sucedido con los talleres de envejecimiento activo, pues nos vemos obligados, como ya dijimos en otra rueda de prensa, a llevar a cabo una moción para el próximo pleno, que será este jueves, el día 14, para que, pues con el mismo objetivo, que se vuelvan a reactivar lo antes posible todos estos talleres, los 15 talleres, dentro de esta moción, pues uno de los acuerdos que consideramos más importantes es que, aparte de que se reactive, que continúen siendo los mismos monitores que hasta ahora estaban llevando a cabo estos talleres, que sean los mismos los que vuelvan otra vez a ser contratados. Y, aparte de, por lo que ya dijimos, ¿no?, los motivos que ya expusimos de la necesidad que estos usuarios tenían de continuar por muchos motivos, por motivos de salud y, por supuesto, también por motivos de socialización, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevar esta moción. Esperamos y llamamos a que la gente asista a este pleno, pues sobre todo también para que los afectados puedan expresar lo que piensan y lo que sienten sobre esta decisión y sobre la poca respuesta que se les ha dado. Claro, la respuesta fue que se iban a reactivar en enero, pero es que lo que no sabemos es que por qué no se reactivan ya. Es decir, por qué hay que esperar tres meses y esas personas que son los afectados tienen que estar tres meses sin dar esos talleres. Luego, tampoco tenemos seguridad de que en enero eso se vaya a reactivar. Entonces, pues estamos en esa incertidumbre, no solamente los afectados, sino también los mismos trabajadores, que es que no saben qué va a suceder, no se les ha dado explicación ninguna. Entonces, es una situación bastante preocupante. Y aparte, pues bueno, por toda esta necesidad, aparte de que es una moción que realmente creemos que todos los partidos políticos tendrían que estar de acuerdo, porque creemos que es algo muy básico lo que estamos planteando, pero para apoyar esa moción, porque sabemos que va a haber muchísimas barreras, lo hemos apoyado con firmas y hemos conseguido recoger alrededor de mil firmas para demostrar que realmente la gente está apoyando esta moción, que es que realmente necesitan esos talleres. Y, pues ya os digo, hemos recogido alrededor de mil firmas que presentaremos también en el pleno y que, bueno, que animamos a que toda esta gente participe y, por supuesto, se exprese que para eso están los plenos también, para que el pueblo también se exprese.